Continuamos aquí un viernes repleto de visitas, de informaciones para compartir aquí por la pantalla de Canal 2 y aquí está Graciela Bordón, porque el próximo día domingo la comunidad del Divino Niño organiza un mate bingo solidario y vamos a conocer detalles. Graciela, gusto tenerte aquí, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, no, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo están los preparativos del mate bingo? Bien, a full, con mucho trabajo, lo que pasa que todavía no terminamos de recorrer todos los negocios de la ciudad si bien hay muchos negocios y mucha gente es la que está colaborando, también tenemos gente que no está pidiendo los bingos entonces por ahí es medio como que, viste, tenés un problemita, o bien visitar negocios o bien llevar los bingos. Uno no se puede dividir en tantas partes, ¿no? Exacto, realmente, realmente. Pero bueno, lo importante, todo positivo, muy bien, así que la gente responde mucho el comerciante de Baigorria responde mucho y eso es muy importante. Recordar a la gente de Canal 2, ¿qué es la comunidad del Divino Niño? La comunidad del Divino Niño es una capilla que se está haciendo en Los Robles, se está construyendo, esto ya hace bastante tiempo que quedó parada la obra y bueno, ahora se retomó para construir otra vez la obra y bueno, un grupo de mujeres que está atrás de todo esto para que se pueda construir y que puedan tener en Los Robles una capilla, porque si bien todos los barrios tienen, también es importante que lo tengan Los Robles. Importancia para un barrio populoso, un barrio que ha crecido muchísimo. Sí, aparte los chicos por sí no los tenés que trasladar para la Comunión ni nada a otros barrios, directamente sería en el mismo barrio. Graciela, ¿en qué etapa, qué porcentaje más o menos está la obra construida? Y la obra tenemos más o menos hasta la mitad construido y después se paró la obra porque el que está haciendo la construcción tiene mucho trabajo. ¿Y cuál es el problema? A veces que si tomó otro albañil no te puede seguir la misma construcción. Y entonces, bueno, el padre por ahí quería ver si la persona esta que estaba trabajando podía seguir, pero no, ya está definitivamente que no puede continuar porque tiene mucho trabajo y bueno, están buscando otro albañil para continuar con la obra. Claro, bueno, así que esto está supervisado por el padre también, entonces. Sí, 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 el padre porque maneja todo también ahí, sí, por supuesto. Bueno, y el mate bingo se va a hacer el próximo domingo en la capilla Nuestra Señora de la Esperanza y en Marcos Paz del 3100, ¿no? Sí, en San Fernando se hace a partir de las 14 horas, a la vez se hace el mate bingo y a la vez de hacer el mate bingo se hace el festejo del Día del Niño también. Eso. Que han salido a buscar, recolectar juguetes los comerciantes y me comentaba vos antes en la radio que la respuesta ha sido maravillosa, ¿no? Sí, perfecto. Los comerciantes de Baygorria, bien, ningún problema, incluso tenemos la capacidad de juguete para los chicos que vayan a ir, la cantidad de premios que vamos a tener ahí y todo, así que no hay ningún problema, muy bien. El próximo domingo es a partir de las 14 horas, ¿la gente tiene que ir o puede comprar antes el bingo? Hay personas que lo compran antes, pero no hay ningún problema, el que quiere comprarlo en el momento cuando llega lo compra y no hay ningún problema también, o sea, tenemos disposiciones de venta. Perfecto, y mientras se disfruta del bingo, un mate, algo... Sí, todas las personas se tienen que llevar su equipo de mate, allá va a haber masita, van a haber cosas para vender, pasta flora, torta, todas esas cosas dulces va a haber también para vender. Bueno, buenísimo, todo lo que se recauda va para el edificio de la comunidad del Divino Niño. Todo, todo, nosotros hacemos el mate y bingo una vez al año y después cada dos meses se hacen venta de empanada o a veces mes por medio una venta de empanada. Y todo eso se está guardando la plata para hacer la construcción. Bueno, ojalá que el tiempo acompañe, porque están todos mirando para arriba, cada evento que hay este fin de semana miran todos a ver qué pasa con el tiempo para que haya la mayor cantidad de gente posible, porque si va mucha gente, redunda en mayor recaudación para destinarla a la creación de la iglesia. Sí, aparte, en realidad, el bingo se va a hacer dentro de lo que es la iglesia y los juegos de los chicos es en el patio, porque tiene un patio muy lindo, muy grande, entonces los juegos van a ser ahí. Así que es importante que el tiempo también nos acompañe. Así es. Pero bueno, vamos a ser positivos, el tiempo nos va a acompañar y va a salir todo perfecto. Ahí está, es la buena onda, es la buena energía. Sí, por supuesto. Bueno, Marcos Paz, 3166, entonces el próximo día domingo a partir de las 2 de la tarde para la Comunidad del Divino Niño, el mate bingo solidario, que la gente que quiere dar una mano, bueno, se comunique con ustedes, vaya. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Que compartan un momento con nosotros y que pase una linda tarde también. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Graciela Bordón, entonces de la Comunidad del Divino Niño, una colaboradora que permanentemente empuja, tira para adelante, buscando la mayor cantidad de gente posible el próximo domingo en este mate bingo solidario.